Por su parte, el jugador Fabio Delgado también entregó sus impresiones sobre el triunfo ante el Real Cartagena. Fabio, ¿de dónde salió ese zapatazo tan impresionante para marcar ese gol? Ya lo tenía visualizado desde la noche y bueno, me lo propuse a marcar y gracias a Dios lo hice. ¿Qué se destaca en este triunfo tan importante del Cortuloa, empezando pues con pie derecho, obviamente, el cuadrangular, Fabio? Se destaca la motivación de los compañeros, el compromiso de cada uno de los compañeros, el esfuerzo que cada uno viene haciendo. Y bueno, gracias a Dios pues lo acabamos adelante. ¿Qué jerarquía, qué berraquera, qué cojones metió? Y esos son los cuadrangulares, de meterla y así es Cortuloa. Sí, gracias a Dios los cuadrangulares, lo importante es ser concretos en las llegadas y bueno, ahí fuimos bastante concretos y gracias a Dios fuimos a marcar tres goles. Importante que se consolide la defensa de esa manera, que no se le anote, pero sobre todo seguir con esa ilusión de no solo usted aportando al gol, sino que se den los resultados de buena manera y con diferencia del gol que es importante al último. Pues lo importante es que ya venimos de bastantes partidos con una defensa muy sólida, que es lo más importante. Hemos recibido prácticamente un gol que fue contra Bayou Bupar y gracias a Dios pues estos se ven de la mejor manera. ¡Gracias!